¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Buenos días y bienvenidos a esta Eucaristía. En el sábado, siempre dedicado a nuestra Madre la Virgen, y además en este mes de mayo, mes de las flores, en el tiempo pascual, el cirio, esta vela grande, el cirio pascual, nos recuerda la luz de Cristo resucitado. Y en un día en el que hoy hubieran hecho la primera comunión de haber podido ser, estaban apuntados 14 niños y niñas. Los quiero recordar en este momento, al comienzo de la Eucaristía, a estos niños y a sus familias. Como el otro día también hicieron, en el fin de semana pasado, han dibujado, han coloreado una flor a María, que luego pondremos en el Facebook de la parroquia. Encomendamos a Aitana Castiella, a Seila Díaz, a Lucía González, a Gonzalo Ibáñez, a Andrea Jiménez, a María Jiménez, a Javier León, a Elena León, a Leslie Maceda, a Alonso Marín, a Darío Pascual, a Martín Pérez, a Daniel Pérez y a Paula Saenz. Estos 14 niños y niñas que a esta hora en San Cosme habrían hecho la primera comunión. Nos pedimos por ellos. También encomendamos a nuestra hermana Francisca Pérez Sevilla, Pérez Sevilla, fallecida antes de ayer en Arnedo. Hacemos esta, una misa funeral por su eterno descanso. Ya habrá tiempo cuando nos vayan permitiendo, acordándolo con la familia, hacer una misa funeral lo más normalizada posible. Comenzamos con la intercesión de Santa Catalina de Bolonia. Clarisa muy bien preparada, que como estaba muy preparada, pudo servir a los demás. Luego hablaré un momentillo de ella en la humilía. Comenzamos dispuestos a pedir por el continente americano también y por los 281 americanos que hay en Arnedo. Entre ellas las cinco clarisas peruanas y la venezolana. Con todas estas intenciones, el altar se nos llena de flores, de intenciones, que el Señor las acoja y nos conceda ese corazón alegre que nos da creer en Cristo resucitado. Nos reconocemos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad y la luz, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y recojo todas nuestras oraciones en esta oración colecta. Oremos. Señor Dios nuestro, que has colmado de gracias extraordinarias a tu Virgen Santa Catalina de Bolonia, concédenos imitar sus virtudes para merecer con ella el gozo de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía, Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Icónio. Los discípulos por su parte quedaban llenos de alegría y de espíritu santo. Palabra del Dios. Te agradamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela la sanción y su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Si permaneces en mi palabra, dice el Señor, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio, como en tantos otros, descubrimos cómo la tarea de Jesús principal, desde el principio, fue crear un grupo de amigos, de discípulos, y él ser el maestro. Maestro, discípulo significa el que aprende, y maestro, pues el que enseña, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hoy la obra de misericordia que nos toca es la primera de las obras de misericordia espirituales, que es la de enseñar al que no sabe. Jesús entendió su misión, su tarea evangelizadora, como una enseñanza. Adquirió el papel de ser un maestro, de un grupo de discípulos no muy preparados intelectualmente, no venían la mayoría de ellos. Mateo, como recaudador, quizás sí que estaba un poco más preparado, pero Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que eran pescadores, pues su preparación sería muy justa, ¿no? Habrían aprendido en la sinagoga a leer un poquillo la Torah, el Antiguo Testamento, y habrían adquirido en esas escuelas un poquito de cultura, pero poco. Jesús, que es el maestro, que les quiere anunciar, no enseñar un libro gordo que hay que aprenderse de memoria, sino les quiere decir que lo que tienen que hacer es imitar su ejemplo. Porque él es el rostro visible del Dios invisible, es el rostro visible del Padre. Su tarea de enseñar, qué importante lo estamos viendo ahora, la tarea de los profesores, de los maestros. Ahora que en casa toca a los papás, pues hacer las tareas siempre lo han hecho, pero bueno, mucho más, porque no pueden ir los niños a clase. Pues la necesidad que tienen las familias, los papás como primeros educadores de sus hijos, después con la ayuda de los profesores, lo importante que es enseñar al que no sabe, porque el bebé que nace comienza pues sin saber nada, no nace sin saber nada, tiene que ir aprendiendo, ¿no? Eso es lo que hemos experimentado todos. Nos han ido enseñando con mucha paciencia, primero a hablar, equivocándonos muchas veces, sonriendo cada vez que decíamos más las palabras, hasta que hemos ido adquiriendo una cultura, ¿no? Y hemos ido aprendiendo cada uno hasta su nivel, pero todo gracias a los que nos han precedido, a los que se nos han entregado, a los que han sido nuestros maestros, padres, abuelos, maestros del colegio, etcétera. Lo importante que es educar integralmente, también en la dimensión religiosa, que es la que Jesús nos viene a traer, ¿no? Esa relación con Dios, que luego configura y colorea todas las relaciones siguientes, ¿no? Con los demás, con nosotros mismos, con la creación, como tantas veces estamos viendo, ¿no? Enseñar al que no sabe. Santa Catalina de Bolonia, cuya memoria celebramos hoy, esta clarisa del siglo XV italiana, tuvo una preparación muy buena en una época en que las mujeres no tenían tanta formación y podían llegar a tantos estudios, ¿no? Se preparó muy bien, tuvo esa suerte y una vez que adquirió, que recibió, que sintió la llamada, la vocación a entrar como clarisa, se dedicó a dar lo que había recibido. Llegó a ser mística en su relación con Dios y lo transmitía de una manera sencilla. Llegó a tener una gran preparación en comparación con las gentes con las que vivía y lo transmitía en forma de consejo, en forma, que es otra obra de misericordia, que meditaremos otro día, en forma de enseñanza, ¿no? La importancia de enseñar. San Pablo, en la primera lectura en Antioquía de Episidia, en esa ciudad del centro de Turquía, que estamos viendo todos estos días, le piden que continúe una semana más, que espere al siguiente sábado. Allí se queda una semana, pues, anunciando el Evangelio de tú a tú, hasta que vuelva a la sinagoga y anunciando el Evangelio, dice que va casi toda la ciudad. Más o menos serían, pues, como Calahorra, 25.000 habitantes, más o menos. Dicen que va la gente allí. No sé, igual era demasiado, es un poco exagerado. Pero fue muchísima gente. Lo que está claro es que entre los judíos provocó una envidia horrorosa. Y eso es el comienzo del fin, la envidia. Se buscaron la manera de crear mal ambiente y de decir a Pablo y a Bernabé que se fueran. Los echaron. Y Pablo, limpiaron, quitaron el polvo de sus sandalias y se fueron a otra ciudad. La importancia de educar siempre, sabiendo que hay veces que no vamos a tener las cosas a favor y no va a ser todo éxito, sino que también vamos a tener fracasos. Pues que vivamos esta tarea educadora, que es evangelizar, que la vivamos con entusiasmo cada uno desde nuestra vocación. Se lo pedimos al Señor en esta mañana, en que pedimos por Francisca Pérez Sevilla, en esta misa funeral que estamos haciendo por ella, en la que pedimos por los niños que hoy y en este fin de semana iban a haber hecho la primera comunión. En este día también en que pedimos por el continente americano de América y por todos los americanos que viven en nuestra ciudad de Arnedo. Que tu vida, que la mía, en este mes de mayo, se parezca algo a la de María, que se parezca algo a la de los santos, como Santa Catalina de Bolonia, como la vida de los santos Cosme y Damián, que así sea. Y nos ponemos de pie. Y en este momento, antes del ofertorio, en el momento de las peticiones, vamos a hacer esta parte de las flores de mayo, mirando a la Virgen de Vico y haciendo estas peticiones. Decimos a cada una de ellas, Madre, óyenos. Madre, óyenos. Te pedimos la gloria de Dios y el reino de Cristo. Madre, óyenos. Te pedimos que hagamos siempre tu voluntad. Madre, óyenos. Te pedimos que a nadie le falte el pan de cada día. Madre, óyenos. Te pedimos el perdón de nuestros pecados. Madre, óyenos. Te pedimos la fe, la esperanza y el amor a Dios y al prójimo. Madre, óyenos. Te pedimos miradas y corazones limpios. Madre, óyenos. Te pedimos serenidad para sobrellevar estos complicados días. Madre, óyenos. Te pedimos austeridad de vida y valentía en el esfuerzo y sacrificio. Madre, óyenos. Te pedimos espíritu de pobreza y humildad. Madre, óyenos. Te pedimos vocaciones sacerdotales y religiosas. Madre, óyenos. Te pedimos alegría y generosidad en nuestros niños. Madre, óyenos. Te pedimos respeto y apoyo a nuestros mayores. Madre, óyenos. Te pedimos jóvenes y familias que sean protagonistas de la misión EUNTES. Madre, óyenos. Te pedimos salud para nuestros enfermos, especialmente para los contagiados por el coronavirus. Madre, óyenos. Te pedimos que tú y los santos Cosme y Damián bendigáis a todo el personal sanitario. Madre, óyenos. Te pedimos trabajo, respeto y convivencia en las empresas. Madre, óyenos. Te pedimos por todos nuestros difuntos, especialmente por nuestra hermana Francisca. Madre, óyenos. Te pedimos poder encontrarnos en el cielo. Madre, óyenos. Acoge, Padre, estas peticiones que te hemos presentado y todas las que llevamos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Y en este momento del ofertorio de presentar nuestras flores en el altar, como hacemos todos los días en todas las misas, presentamos nuestra aportación, nuestro compartir, he hecho dos huchas, como sabéis mejor que yo ya, colaborando con Caritas y con Nicolás, nuestro misionero en Brasil. Presentamos la flor de la oración de pedir por el continente americano, por los inmigrantes americanos que están aquí en Arnedo, de pedir por los niños de comunión, de pedir por Francisca su eterno descanso y por su familia, que está sintiendo mucho su muerte y además en esta situación sin poder hacer el duelo normal. Rezamos unos por otros, también dispuestos a enseñar al que no sabe y tenemos que enseñar con mucha paciencia, como la que han tenido con nosotros, para poder llegar a ser lo que somos ahora. Y presentamos, como no, el pan y el vino para poder seguir esta Eucaristía. Venimos todos con flores a morfía, con flores a maría, que madre nuestra es. Venimos todos con flores a morfía, con flores a maría, que madre nuestra es. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te proclamamos admirable en Santa Catalina de Bolonia y humildemente rogamos a tu divina misericordia que así como te complaces en los méritos de esta Virgen, aceptes igualmente complacido el culto que tu pueblo te tributa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que está extendida por toda la tierra y está reunida en esta capilla de las Clarisas y está reunida en vuestros hogares. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Francisca Pérez Sevilla, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos nuestros familiares y amigos difuntos. De los otros 15 fallecidos en Arnedo en estos días de confinamiento. Y de todos los que han muerto en esta pandemia del coronavirus, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Vico en este sábado, en este mes de mayo, su esposo, San José, los apóstoles, los santos médicos Cosme y Damián, Santa Catalina de Bolonia. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos enreden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que te desinvijas, pero una palabra mía pasará para la santana. Y mientras que comulgan las clarisas, hacemos en nuestras casas esta comunión espiritual. Amén. 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 sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí aún. Pero no pienso hacerlo ahora sacramental en ti. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si a ti hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Virgen de Balvanera, Virgen de la Esperanza, Virgen del Pilar, Virgen de las Flores, Nuestra Señora de América. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y hago en nombre de todos esta oración del Papa Francisco en el mes de mayo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y de esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, tú que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Madre, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que nos lo concederás para que, como en Cana de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos diga, Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores, para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hoy es sábado y está limpio todo, pero bueno, limpiar. Entonces no hacemos la exposición del Santísimo, pero sí que nos despedimos de nuestra Madre cantando la Salve. Salve, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que eres tú, adorada nos da, y los tuos, misericordios tesouros, adorada nos da, y los tuos, misericordios tesouros, y los tuos, misericordios tesouros, 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 miseric Que Dios nos conceda a todos un buen sábado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.